hola hola y aquí les comparto este postre citó como ven voy a tomar la masa de hojaldre aquella con la que se hace mil hojas con las que hacemos los pastelitos cubanos yo no la preparé en casa la compré ya esa de la tienda esta caja que encuentras en cualquiera de los supermercados y que trae dos telas entera de masa de hojaldre en mi caso yo quise hacer estos postrecitos o pastelillos pequeñitos y entonces cada una de estas teleras la partí con el cuchillo en cuatro partes lo más iguales posible ahí estás viendo que la estoy cortando a todo lo largo en cuatro y después que ya le hice la marca y lo corté en cuatro pues voy a dividirlo transversalmente en tres que es la marca que trae originalmente y bueno pues así se supone que me deben quedar ya las ven en dos bandejas las tengo puestas y ahora le voy a cortar a todo lo largo alrededor haciendo como un cuadrado y que me quede solo hacia afuerita un borde de menos de una polgada no es ni siquiera tan ancho este borde de esta manera debe quedar el borde que yo le hice con el cuchillo ya con el horno a 400 grados lo horneamos por unos 10 minutos después de sacado del horno yo utilicé una cuchara para aplastar el centro de modo que quede hundido y entonces el borde va a quedar levantadito y luego que se hayan refrescado y estén a temperatura ambiente yo voy a rellenar ese borde con crema pastelera es muy similar a una natilla en inglés le llaman custard pero es mucho más espesa como están viendo aquí en el vídeo relleno cada uno de estos pastelitos con la crema pastelera y aquí tengo lo que en muchos países le llaman bayas que son fresas raspberries las blueberries y al final estoy diciendo los nombres en inglés las moras frambuesas voy a colocar un trocito porque recuerde que son pequeñitos un trocito de fresa encima de cada uno ya me cesas y todas mis bayas están bien lavaditas las fresas cortaditas además de poner las fresas le voy a poner de las moras creo que éstas se le dicen moras vamos a ponerlos a nuestro gusto yo le puse dos a cada uno porque quería que cada pastelito luciera lo más idéntico posible les cuento que este postre llevaba tiempo por hacerlo llevaba en mi mente hace mucho rato ya saben que me encanta la repostería me encanta hornear mis cositas en casa solo está con que empiezo a poner mi propio negocio un día de estos y en fin este lo hice para una reunión de mujeres que tuvimos de la iglesia y fue una maravilla la verdad pero al final le puse una frambuesa y con un colador cerní azúcar en polvo encima de la manera más pareja posible pero tampoco se queda tan perfecto y bueno pues aquí les presento el resultado final mis postrecitos y esto bueno esto no estos son masa real que también hice para llevar esta reunión de las mujeres de la iglesia pero esta receta no se las comparto en el vídeo de hoy ese es para la próxima chao no 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 no